Para entender el tiempo hay que entender el tiempo como en música. El tiempo en música se expresa por ritmo y compás, por ritmo de paz, ritmo de chachachá, ritmo de simfonía, etc. Y así es, el tiempo humano son ritmos y a veces hay arritmia. La persona está desconcertada en el apartamento porque tiene arritmia, no tiene ritmo todavía. Pero cuando toma la decisión, ya toma el ritmo de paz, voy a hacer esto, con el ritmo de marcha militar. Pues voy a hacer esto con suavidad, no me llevo a ritmo de paz. Pero cuando estás así, que no haya paránsa, piensas arritmia en tu ser espiritual. Por ejemplo, la Tierra, al dar la vuelta al Sol, produce dos movimientos en el campo magnético solar. Produce movimientos de expansión y de contracción, como los pulmones, como el corazón, como la sangre. La Tierra también se expande, respira. Pues bien, esta cístola y diástole del campo magnético mental y espiritual del Sol, se sincroniza perfectamente con el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y aún con su movimiento de rotación, dando lugar al fenómeno cósmico, que el registro de la Astrología, el 24 de Junio de cada año, es el día más largo del año. Cuando comienza entonces, después de ese día, la sístola se contrae. Comienza ese día, el día más largo del año, comienza el sístole solar. Naturalmente, a medida que va disminuyendo la duración de los días, aumenta la contracción del campo magnético espiritual del Sol, por no decir del campo divino. Cuando el acto rey llega a Libra, el 22 de septiembre, hay un equilibrio debido a dos fenómenos. Bueno, así explica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!